Santo Evangelio, sábado 31 de diciembre de 2016 Lectura del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti, Señor San Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 18 En el principio existía aquel que es la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todo fue hecho por Él y sin Él nada se hizo. Cuanto ha sido hecho en Él es vida, y la vida es la luz de los hombres. La luz luce en las tinieblas, y las tinieblas no la sofocaron. Hubo un hombre enviado por Dios de nombre Juan. Este vino como testigo, para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por Él. No era Él la luz, sino testigo de la luz. Existía la luz verdadera, que con su venida a este mundo ilumina a todo hombre. Estaba en el mundo. El mundo fue hecho por Él, y el mundo no lo conoció. Vino a los suyos, y los suyos no lo recibieron. A todos los que lo reciben, les da el ser hijos de Dios. Él, que no nació ni de sangre ni de carne, ni por deseo del hombre, sino de Dios. Y aquel, que es la palabra, se hizo carne, y habitó entre nosotros, y nosotros vimos su gloria. Gloria, cual de unigénito venido del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan daba testimonio de Él, y proclamaba, Este es del que yo dije, el que viene detrás de mí, ha sido antepuesto a mí, porque era antes que yo. De su plenitud, en efecto, todos nosotros hemos recibido, y gracia sobre gracia. Porque la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la fidelidad vinieron por Cristo Jesús. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo único, que está en el Padre, nos lo ha dado a conocer. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Recuerda, Jesús es el buen pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace reposar, me conduce hacia las aguas del remanso y conforta mi alma. Salmo 23